La vuelta que se estaba por venir y salió aquí maligno. Hoy, 28, ha llegado Cristina y Ricky. Recién terminó a hablar con Ricardo también. Y estamos gracias a Dios reunidos, brindando. A ver, a ver, ahí viene un mexicano que también ha llegado a la reunión. Ahí está un mariachi, ahí está, ve. Este es un mariachi medio brasilero, este con fruta en el sombrero. Los nietos juntos, ahora que los tengo juntos. Sí, todo hay que sacar de... Hola, hola. La, esta virgencita. Bueno. Mirá la cara que tiene ya. La ha bañado, está ahí en la mesita. En la mesita redonda. Alguien quiere la boca. Y la meten en la que le da. La pobre virgen, la tengo que comprar otra. Bueno, ahí está el otro nieto haciendo ejercicio. ¡A ver, sí, sí! ¡A ver, sí, sí! Si va a poner, yo te lo sonido. ¿Qué te pasa, papá? Bueno, bueno, bueno. La nieta está allá en el fondo. ¿Qué está haciendo la nieta? Un solitario. No, 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 qué bello, ¿qué te lo amamos? No es el sueño, ¿eh? Es el alerso. No, no. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, una foto en serio. Es difícil reunirlo, querido. ¿Sabés, Francisco, por qué? Francisco, ponete, querido, porque es difícil reunirlo, mi amor. Ponete una vez, pero no. No, 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 no te hagas loco, querido. Bien, es lindo tener un recuerdo en serio. ¿Por qué no van ustedes a ponerse en la foto? ¿Eh? ¿Y por qué no se ponen ustedes los con ellos? Ya saqué eso. Bueno, vamos. A ver, vengan los... Venturini también y desinflamos. Vamos luego, los cuatro tiempos. ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Hola, hola! ¡Agarre a algún nieto! ¡Ya se empezaron a escapar! ¡Hola! ¡Anda con el abuelo! ¡Anda ya! A ver, cuidado. A ver, cuidado. ¿Saco? ¿Vale, saco? ¿Ven la Margarita? No, vos no sola. Juliana, a ver, a Juliana tiene esta escondida. ¡Uno! ¡3! Se va también. ¿Vení? ¡Una más! ¡Una más! ¡Sonrían! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Miguita! ¡Miguita! ¡Y si te vas! ¡Ven la Vida, a Jodi! ¡Miguita! 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 Yo te doy mi corazón, mi corazón yo te doy Lo que me tira a ti, por eso yo te doy Con mi amor, mi corazón yo te doy